Ahora nos acompañan las escritoras Laura Restrepo de Colombia, premio Alfaguara y autora de las novelas de Lirio, El Leopardo al Sol o Hot Sur y Almudena Grandes de España, premio Sor Juan Inés de la Cruz y autora de títulos como Las Edades de Lulú, Inés y la Alegría, el lector de Julio Verne y Los Besos en el Pan. Restrepo y Grandes participan en el encuentro de narradores Centroamérica Cuenta. Muchas gracias Almudena, muchas gracias Laura por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por habernos invitado. Y lo bonito que dijiste antes que era la primera vez que están en la televisión nicaragüense, así que es genial. Es la primera vez que estoy haciendo una entrevista en la televisión de Nicaragua. Encantados Carlos de estar acá. Hablemos un poquito de literatura, de actualidad, también si hay tiempo de política. Y me gustaría comenzar con vos Laura porque publicaste en el diario El País de España hace unos años un cuento que se llama La Mujer que no dejó que le pegaran. Y es la historia de Ema, una mujer que termina descuartizando a su pareja porque este la violentó. Y utilizas el humor negro para contar este cuento. Lo que me surge a mí es, ¿te aterra la forma en la que los medios de comunicación cuentan la violencia hacia las mujeres? Porque Ema dice en un momento del cuento cuando una periodista se acerca y le pregunta, que supongo que es su voz, que la pusieron como un monstruo, como una sádica. ¿Te aterra cómo se está cubriendo la violencia hacia las mujeres? Bueno, mira que ahora eso que fue un reportaje que salió en El País, ahora lo convertí en un capítulo de la última novela que se llama Pecado. Y uno de los pecados es Ema, la descuartizadora. Y yo hice un reportaje con una muchacha en una prisión de mujeres. Ella estaba recluida en el pabellón de criminales. Y lo primero que me dijo la trabajadora social, cuando yo le pedí entrevistar a esta chica, que aparecía de hecho en todos los medios como un monstruo, porque había cortado en pedacitos al novio, me dijo la trabajadora social, le advierto que la mayoría de las mujeres que están aquí por asesinato están por haber matado al novio, al marido o al compañero, que les pega, las violenta, les rompe la cara, les pega a los hijos. Estas en algún momento ya no pueden más, devuelven, se les va la mano, se cargan al tipo y van a parar de por vida encerradas. Y Ema era una de estas muchachas, sí. Ahora conversando con ella, no era ninguna santa, ella se las traía. Ella tenía, como dicen los argentinos, calle, esquina y farol. Pero tenía sus razones y el reportaje quedaba clarísimo que quizá si uno estuviera en las circunstancias de ella, como mínimo le da su guarapazo por la cabeza al tipo. Ya cortarlo en pedacitos ya era un problema más delicado. Bueno, y repartir los pedacitos por toda la ciudad en bolsas de plástico, montar en un bus, un viaje por cada pedazo. Claro, ¿qué más hacía ella? Además el tipo grandote, le ocupaba medio apartamento, ¿qué más iba a hacer con él? ¿Crees? Bueno, igual, leyendo el texto, uno se da la idea de que lo que, a pesar de que la historia es brutal y a pesar de que cometió un crimen de esta naturaleza, se nota que el pecado en realidad es ser mujer dentro de la sociedad todavía, es decir, y todavía si esa mujer quiere transgredir. Pues es que fíjate que cuando apareció en el país el reportaje coincidió con el auge de las sombras estas de Grey, donde estaban tantas mujeres como entusiasmadas con la idea de que les pegaran y tal. Entonces, pues por eso yo saqué un reportaje, a esta no le gustaba que le pegaran y contestó y contestó con todo. Esa idea de que la sexualidad mejora, si el tipo te pega, tiene como más de ancho que de largo, de alguna manera había que contestar, creí yo. Bueno, hablemos de otro personaje, bueno, este sí, absolutamente literario, creo yo, que es Lulú. Sí, sí, totalmente ficticio. Es una novela erótica, fue tu primer novela que tuvo un éxito espectacular. Sí. Yo he estado leyendo el libro en el marco de tu venida al país, de que te iba a entrevistar, y tengo una idea, y corregime si es una idea errónea a mi parte, pero lo miro como una reivindicación de la libertad sexual de las mujeres y de la libertad de su cuerpo. Es lo que es, es incluso una reivindicación de la capacidad de las mujeres para elaborar sus propias perversiones. No ajustarse a las perversiones masculinas, sino elaborar sus propias perversiones. Es una novela que cuando apareció en el año 89, también tenía mucho que ver con el clima específico por el que estaba atravesando mi país. Para mi generación, cultivar el exceso también fue una actitud política, ¿no? Era una forma de decirle a la generación de nuestros padres, no queremos ser como vosotros. En España, durante la dictadura de Franco, el pecado era delito. O sea, todos los delitos eran pecado. Y la espada de Damocles, que tenían todos los españoles sobre la cabeza, era el pecado. Entonces, una novela como esta, lo que refiere también es una especie de explosión de una época determinada, ¿no? En la que... ¿Una especie de liberación sexual tardía para España? No era solo una liberación sexual, era, pues eso, cultivar los excesos en todo. En las drogas, en el alcohol, en la creación, en la forma de vivir, en el sexo, una forma sistemática, digamos, de llegar a vivir el exceso sin culpa. Porque la película... Porque el libro se publicó en el 89, ya había pasado un poco la movida. Bueno, no. Digamos que estábamos en el último momento, en el último tramo de la movida. Digamos que el fervor de ese periodo pudo ser la primera mitad de los 80, pero la novela salió, no había terminado la década todavía. O sea, estábamos como en los extertores de la movida. En el prólogo del libro que yo estoy leyendo, que es hermosísimo, que es un prólogo que se publica 15 años después de que salió la primera edición de Las edades de Lulu, vos explicás precisamente eso, de que fue una novela que tuvo una gran importancia para tu generación. La pregunta que te quiero hacer es que, ¿vos cuánto crees que ha avanzado la mujer en estos años desde el punto de vista de la sexualidad? ¿Tiene mayor libertad ahora para vivir su sexualidad? Bueno, yo creo que en términos generales, sí, yo creo que inevitablemente, indiscutiblemente, mejor dicho, el feminismo fue la única revolución social que triunfó en el siglo XX y aunque su triunfo no logró imponer la igualdad, pero creo que de alguna forma sí se asentaron una serie de conquistas que han avanzado en el tiempo. Lo que ocurre es que yo estaba pensando cuando hablaba a Laura de Grey, de Las sombras de Grey, que yo me lo leí, porque yo soy muy curiosa, entonces yo me acabo leyendo unos libros horribles solo por tener opinión, porque no puedo soportar que a mi alrededor todo el mundo tenga opinión. Y yo creo que es una cosa que explica bastante bien lo que ha pasado. O sea, Las sombras de Grey es un producto de marketing, yo creo que basado en la posibilidad de explotar un mercado, el mercado de las mujeres que leen ficción y que no han tenido acceso a la literatura erótica clásica porque esa literatura erótica era masculina. Es una especie de producto de marketing. Hagamos una literatura erótica, que las mujeres puedan leer en el metro, puedan leer en los autobuses sin problema y que no les avergüence ni les haga sentirse mal. Porque es verdad que Las 50 sombras de Grey en teoría es una historia de amor sado masoquista, pero cuando la lees y vas viendo las claves del libro te das cuenta que es un poco el camino de baldosas amarillas hacia el lado oscuro. No hay nada en ese libro que inquiete a una lectora de clase media ama de casa porque el famoso amo dominante en realidad es un corderito. Hay una escena en 50 sombras de Grey y en el primer tomo, hay una escena que es totalmente significativa de esto. Él le dice a ella, te voy a azotar y ella dice no. Y él dice, bueno, vamos a hablarlo. O sea, que a partir de ahí ya, ese vamos a hablarlo. Entonces, en comparación... No, en comparación con este tipo de producto, yo creo que la literatura erótica escrita por mujeres en los 80 y en los 90 era una literatura mucho más reivindicativa y una literatura mucho más política y cargada de ideología que reivindicaba eso. La capacidad de las mujeres para elaborar sus propias perversiones, para cruzar sus propias líneas rojas sin ayuda de los hombres o sin responder a arquetipos masculinos. Ahora las mujeres tienen más libertad sexual, probablemente, pero yo creo que el discurso también se ha banalizado. Laura, ustedes están participando en este encuentro maravilloso de narradores que Centroamérica cuenta que une a periodistas y escritores. Vos tenés una larga trayectoria en el periodismo con reportajes de gran aliento para la revista Semana de Colombia, creo, y para El País también. ¿Cómo ha ayudado la Laura periodista a la Laura escritora? Yo creo que mucho. Y fíjate que estaba yo recordando con amigos que inclusive aquí en Nicaragua, en tiempos de la guerra contra la contra, yo pasé un mes en la frontera con Honduras haciendo un reportaje precisamente para la revista Semana en esas épocas tan duras acá. Y bueno, ya hace mucho rato que lo que hago es ficción, pero de todas maneras hay algo del periodismo que no se me olvida nunca, que lo reivindico, que lo utilizo, me parece una herramienta fundamental, es que el escritor tiene la obligación de saber y el periodista tiene derecho de preguntar. Y descubrir los motivos por los cuales la gente hace las cosas es muy difícil. Además hay un motivo y siempre hay un motivo detrás del motivo, que es el que es más interesante. Y ese lo obtienes sentándote a conversar con la gente. Volviendo al tema que estabas tratando con Almudena, en este último libro, Pecado, yo tengo uno de los capítulos, otro de los pecados es de luego el incesto. Una muchacha adolescente que tiene una historia, digamos una historia, una relación de amor con un padre con quien se reencuentra muchos años después, digamos un padre que deja de ver cuando ella es un bebé, lo reencuentra muchos años después y quedan enredados ahí en una relación de catre. Lo que decía Almudena me parece fundamental en el sentido de que yo lo que no quería era la típica versión de la adolescente víctima del hombre que la somete a la ignominia. Desde luego una situación muy dura. Hoy en día, porque yo lo hice como reportaje, cierto, era uno de estos casos en donde la entrevista me permitía de verdad sentarme con una persona y que me contara todas las luces y las sombras de su historia. Pero lo que yo siento fuerte de ese capítulo es que la muchacha decide cuando entrar en esa relación, ella decide en qué momento salir y el padre y la madre aparecen con un par de niños y la persona adulta es ella. Eso rompía con el lugar común, digamos, de la víctima sometida, indefensa, a la que le revientan la vida porque el hombre, el adulto la somete. Esta es una muchacha que pasa por una situación muy difícil, digamos, muy oscura, pero ella sale adelante en el momento que quiere y más bien el que queda bastante maltrecho es el personaje masculino. Almudena, hablemos un poquito de política. Desde América Latina a España con la llegada de la democracia, desde la llegada de la democracia más bien, se ha visto con cierta admiración. Ahora estamos viendo este proceso que está pasando en España. Vos has escrito mucho recientemente sobre la historia reciente de España en tus libros. ¿Cómo estás viviendo ahora esta etapa, este capítulo político de la España democrática? Hombre, yo creo que el fenómeno del 15M, el fenómeno de los indignados que estalló en Madrid el día de San Isidro hace cinco años, que cambió de alguna forma el panorama político y que rompió de alguna forma el bipartidismo estricto en el que estaba estancada la política española desde la transición, porque en España solamente había dos partidos con una ley electoral que hacía imposible que ese monopolio compartido pudiera ser amenazado por partidos más pequeños. Después del 15M cambió la política, hubo un fenómeno muy fuerte de desafección de los ciudadanos hacia la política, de falta de fe en las instituciones, eso propició la aparición de nuevos partidos. Estamos en un momento distinto. Hay quien habla, la segunda transición, yo creo que el problema es que en mi país la transición se convirtió en un régimen permanente. O sea, transición, como su propio nombre indica, es un camino que lleva de un punto a otro punto y nosotros sabemos de qué punto salimos, pero nunca hemos llegado a ninguno. Yo creo que es el momento ideal para acabar la transición, para normalizar la democracia española y para, de alguna forma, mirar a la cara a ese proceso, al proceso una transición que tuvo muchísimo éxito a corto plazo, pero que a largo plazo ha hecho insostenible, bueno, pues, unas instituciones basadas en la amnesia sistemática, en la falta de memoria, en la ausencia de ruptura verdadera con la dictadura. Yo creo que estamos en un buen momento. Sí, pero la corrupción viene de ahí. Todo viene de ahí. O sea, en este momento en España, desde mi punto de vista, hay muchas crisis. Está la crisis económica, que la compartimos con el resto de Europa, pero luego hay muchas otras crisis. Hay una crisis moral, una crisis institucional, una crisis política y la única crisis que se va a resolver sola, si se resuelve alguna vez, va a ser la económica. Todas las demás lo que están haciendo necesario es una refundación democrática de España y una refundación de las instituciones democráticas. Eso es, bueno, lo más apasionante del fenómeno en el que estamos viviendo. Es la primera vez que se van a repetir elecciones porque unas elecciones no han sido capaces de formar un gobierno estable. De hecho, en un mes, ¿no? Vuelven a la urna. El 26 de junio. Esperemos que sea para bien. No necesariamente tiene por qué ser para bien, pero esperemos que sea para bien y que esto sirva de alguna forma para terminar la transición, para normalizar la democracia de mi país. Yo es que soy muy escéptica con esto. Hay muchos otros españoles que están mucho más encantados que yo, pero yo soy muy escéptica con esto. Laura, vos formaste parte de un proceso de paz en Colombia ya hace algunos años y ahora Colombia está de nuevo en un proceso de paz. ¿Tenés esperanza de que se logre ahora sí la paz para los colombianos? Yo te diría que esperanza es una palabra difícil y de pronto más bien negativa en un mundo que está tan hundido en la crisis. Pero si no esperanza, de todas maneras, buena voluntad, ¿cierto? Me parece muy bien las FARC. No simpatizo con ellos. De alguna manera, durante años se han echado mucho encima a la opinión pública, han hecho mucha diablura. El presidente Santos tampoco es santo de mi devoción, pero de todas maneras el hecho de que estén llegando a un acuerdo es una guerrilla que tiene una trayectoria de muchos años, que nació de luchas campesinas muy intensas y ¿qué más quiere Colombia que lograr un acuerdo entre ellos? Ahora, lo que pasa es que, claro, dudas también las hay. Primero, tiene que entrar el país a participar con pasión. Tiene que ser un proceso de transformación democrática enorme. O sea, es que ahí hay un problema de tierras fenomenal. En el 3.000, el que dio lugar hace más de medio siglo al surgimiento de las FARC y el problema de tierra sigue intacto. Es decir, mientras no hay una reforma agraria, la violencia en el campo colombiano va a ser arrasadora. Aún en el caso de que las FARC sigan adelante con su propósito, que parece ser honesto de entregar las armas, los grupos paramilitares siguen armados en Colombia. Entonces no sabe uno, ¿no? En el proceso de paz en el que yo participé en los ochentas, en ese caso la guerrilla desmovilizada era la M-19, acabaron muertos todos los comandantes, con excepción de uno, y mucha de la gente que se iba desarmando iba siendo asesinada a medida que entregaron las armas. Yo imagino que las FARC están considerando eso con seriedad, porque no ha habido un equivalente desmonte de los grupos paramilitares que siguen actuando en la impunidad. Entonces, toda esa expectativa, Colombia se merece llegar realmente a la paz. Ha sido muy inclemente toda su vida de nación. Hemos sufrido la violencia de una forma particularmente cruel. Así que, cómo no, ahora el ELN, la otra guerrilla histórica, también está hablando de negociaciones. Desde luego estamos todos pendientes de que suceda, pero como te digo, esperanza es de pronto una palabra demasiado grande. Hay que estar observando aquello con los ojos muy abiertos. Muchas gracias, Laura Restrepo, al mundo grande, por estar aquí en el programa y qué privilegio para mí entrevistarla. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. Gracias por ver el video.